Quisimos rescatar parte de nuestras tradiciones, que pues por toda la época y sobre todo porque se ha involucrado la parte extranjera, quisimos rescatar parte de nuestras tradiciones y que los niños también se dieran cuenta que es parte esencial de lo que somos, como ser de mexicanos, nuestras tradiciones mexicanas y un festejo como lo es el Día de los Santos Difuntos, del cual también rescatamos hacia ellos que todos estamos llamados a la santidad a partir de que Dios nos llama a su presencia. Al principio como que no les costó un poquito de trabajo asimilarlo, pero ya como vieron que si se iba a llevar a cabo y que iba a ser un festejo, que se iba a llevar a cabo la ofrenda, que iban a convivir, al final hasta ayer tuvimos todavía respuesta de ellos y de parte también de los padres de familia, que es algo muy importante para nosotros que los padres de familia los apoyen.